Ahora vamos a preparar la amarilla de vainilla. Esto que tengo acá es colorante amarillo y le vamos a echar una tapita de vainilla. Para activar el color amarillo solamente le echamos la vainilla y la empezamos a mover. Vamos a juntar todo esto hasta que se forme una masa amarilla de color uniforme. A ver, ahí está. Se mezcla bien y ya quedó lista, casi. Bueno, pues ya terminamos de preparar y mezclar nuestros ingredientes y ya está nuestra pasta amarilla. Se recomienda empezar por los colores más claros siempre que utilicemos pastas de diferentes colores, porque si no entonces luego se impregna el color de la otra. Entonces, ahí está listo.